Y aquí está, señoras y señores, presentamos, otra canción para ti. Desde el Cusco para el mundo. Esto es, la reina del buen noticiado, Melita, Melita, Melita. Melita, Melita, Melita. Corre y todo saltando, saltando, arriba, saltando, arriba, saltando, arriba. Que levante la mano arriba, que levante los brazos arriba, que levante los brazos arriba, que levante los brazos arriba. ¿Y cómo dice, cómo dice? Estoy carcelada en las cuatro paredes No tengo libertad para poder vivir Estoy carcelada en las cuatro paredes No tengo libertad para poder vivir Tus celos me encarcelan, tus celos me lastiman Quiero mi libertad para poder vivir así Tus celos me lastiman, tus celos me torturan Quiero mi libertad para poder vivir así Oye Belita Torres, ¿hasta cuándo? Celoso ¿Hasta cuándo serás celoso? Para mí es celoso Así es Por ser celoso Me vas a perder Me vas a perder No, no, no Me vas a perder Y te vas a perder Eso ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Qué lindo que la mano se arriba! ¡Que levante los brazos arriba! ¡Que levante la mano se arriba! ¡Que levante los brazos arriba! ¡Que cante Belita Torres! Estoy carcelada en las cuatro paredes No tengo libertad para poder vivir Estoy carcelada en las cuatro paredes No tengo libertad para poder vivir Y hace carita algo me dice Tus celos me encarcelan Tus celos me lastiman Quiero mi libertad No quiero vivir así Tus celos me lastiman Tus celos me torturan Quiero mi libertad No quiero vivir así ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Tus celos me encarcelan Tus celos me lastiman ¡Cuantos! Quiero mi libertad No quiero vivir así ¡Otra vez! ¡Otra vez! Tus celos me encarcelan Tus celos me torturan ¡Vemos el público! ¡Ahí! No quiero vivir así ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Esa muertecita, 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 muertecita! ¡Royarlo, gozarlo! ¡Royarlo, gozarlo! ¡Royarlo, gozarlo! ¡Ahora! Así, 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 ¡ye! ¡Pase, pase, pase! ¡A ver, a ver! ¡Ese es el paseo! ¡Ese es el paseo! ¡Za, za, zapatiadito! ¡Za, za, zapatiadito! ¡Za, za, zapatiadito! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Pasito, pasito, 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 pasito! ¡Loyarlo, gozarlo! ¡Loyarlo, gozarlo! Así, 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 así ¡Ahora, beguita, corre! ¡Sí, sí, sí! ¡Dónde! ¿Dónde está la mujer? ¡Dónde! ¡Dónde está la mujer! ¡Dónde! ¡Y la mujer a su grito! ¡Cáreo y fuerza! Y dos, cenas y das arriba Toma que toma tu cerveza Si, 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 si Así, así, así Vamos a bailar, vamos a gozar Conmigo, conmigo ¿Dónde está el aplauso? Eso Dale Se cansaron Yo pregunto que cansaron Seguimos, seguimos Eso Vamos Roger Seguimos, seguimos Yo pregunto, a ver Se cansaron, sí o no No se escuchan, a ver Se cansaron Las mujeres se cansaron Los varones ya no pueden ¿Cómo que no podemos? Los varones sí pueden, sí o no A ver